Presentamos el editorial hoy titulado Vacúnese y salga de eso A partir de hoy es obligatoria la presentación de la tarjeta de vacunación para poder entrar a lugares públicos y privados La medida es una camisa de fuerza para obligar a vacunar a los que no lo han hecho y ha comenzado a dar resultados ya que lo demuestran las largas filas de personas buscando inocularse el fin de semana Nosotros lo que podemos recomendarle es que se vacune porque estamos seguros de que a partir de hoy le harán la vida imposible Así que póngase la vacuna para que salga de eso Total, la gente se está muriendo por no vacunarse como es el caso de Rusia, por ejemplo Y que no se le ocurra comprar una tarjeta falsificada porque podría ir a la cárcel por 3 o 10 años de reclusión mayor por falsedad en escritura pública Hasta el próximo comentario